Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a mi canal, yo soy Fernanda y hoy, como les dice el título del video, les voy a mostrar cómo hacerse un maquillaje fácil y rápido para ir a trabajar, para ir a la oficina, lo que sea que trabajen, atención al público y demás, es súper, súper sencillo y les prometo que les va a encantar. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser sacarnos esto del pelo y yo ya me voy a peinar porque me lave la cabeza, voy a secarme el pelo y a peinarme para quedar pronta para maquillarme. Bueno, ahora sí que ya me hice un rosquete ahí perfecto para no ensuciarme el pelo, vamos a empezar con la cara. Yo tengo varias imperfecciones, como pueden ver, porque me visitó el que te visita una vez al mes y estoy todita hormonal y mi piel lo sabe, ¿sí? Así que yo voy a tapar estas imperfecciones. Ojo, a mí me encanta maquillarme, amo, amo, amo maquillarme, me fascina la imagen que me devuelve el espejo, es totalmente otra y esa imagen me encanta y me sube la autoestima y me siento bonita y demás. Está perfecto que hayan mujeres que no les gusta maquillarse y no se maquillan porque prefieren ir naturales, o sea, y así está bien, está perfecto. Eso es decisión de cada una, ¿sí? Pero me mata cuando hay mujeres que realmente les encantaría maquillarse, les encantaría verse como más bonita, les encantaría verse diferente y no lo hacen porque me dicen el no, yo no puedo maquillarme, yo no soy capaz de maquillarme, no sé maquillarme, no sé qué ponerme, me siento ridícula, etcétera, 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 y eso me parte el corazón porque si no se van a maquillar, que sea por decisión propia, porque ustedes quieren, pero no porque crean que no pueden hacerlo o porque no son capaces, porque claro que son capaces, es súper fácil y en este maquillaje se los voy a mostrar, bueno, en este tutorial, en realidad sí, pero realmente son pasos sencillos y siguiendo tus tutoriales uno le agarra la práctica, porque es así, es la práctica hace al maestro y para el maquillaje no es diferente, simplemente es ir practicando y probando y a ver qué nos queda bien, qué nos gusta, qué no nos gusta y demás. Así que vamos con ese maquillaje para ir a la oficina. Yo lo primero que voy a hacer va a ser hidratar mi piel con esto que es 98% aloe, que es de UJAS, espero haberlo dicho bien, y voy a hidratar mi piel con aloe vera, eso primero que nada, porque aparte cuando me baño, como me exfolio la cara y demás, lo que sucede es que luego me queda como picando, ¿no? Entonces sí o sí necesito hidratarla un poquito con el aloe vera y eso ya protege nuestra piel. Y hablando de proteger nuestra piel, lo siguiente, cuando ya el aloe vera se seca un poquito, la clima hidratante que ustedes usen, lo importante es que hidraten la piel, no importa con qué. Lo siguiente que yo me pongo religiosamente, miren cómo están las condiciones, pobrecito, porque lo uso todos los días, es el protector solar, no importa si sea invierno, verano, primavera, la Tierra, Júpiter, Mercurio, siempre tienen que usar el protector solar, porque el protector solar, aparte que obviamente nos va a, ay me puse un montón, obviamente que aparte de que nos va a proteger la piel de los rayos UV, que ya sabemos que son bastante dañinos, que arrancan a aparecer por ahí cada vez más manchitas de sol en nuestra piel, es el enemigo número uno de la edad, el protector solar es el enemigo número uno de la edad, se los juro, entonces evita, evita que nos aburguemos, que nos manchemos, evita todas estas cosas, obviamente aparte de todos los beneficios que tiene para la salud, es maravilloso, les juro que el protector solar, realmente una vez que una se acostumbra a ponerse protector solar todos los días, no lo dejan de hacer, les prometo que no lo dejan de hacer, bueno, ahora si que ya nuestro protector solar ya seco, yo lo que voy a hacer es ponerme base, porque como les digo, mira yo uso la Fit Me, si, como les digo, a mi me gusta maquillarme y realmente estas imperfecciones, hay veces que no me pongo base, que solo me pongo corrector, pero como tengo la cara tan dañada, yo me voy a poner base, pero a veces lo pueden, simplemente lo que pueden hacer es ponerse unos toquecitos de corrector, y eso ya las ayuda a pila y les deja la carita como mucho más fresca, siempre, o sea, si bien yo ahora estoy haciendo algún movimiento erróneo, en realidad siempre es como del centro hacia afuera, con un toquecito y arrastrando un poquito, vamos a poner un poquito más, bien, ok, ahora que ya quedó casi toda la cara ya cubierta, más o menos en el mismo tono, miren, este cualquier día lo bautizo, les juro que lo voy a bautizar, ahora lo que yo voy a hacer, como no pude tapar a ese desgraciado, lo que voy a hacer es ponerme corrector también, si, me voy a poner este corrector, es el infalible de Maybelline, que me encanta, por eso les digo, a veces solo me pongo unos toquecitos de corrector, y con eso ya es suficiente, yo no me traje un espejo con la maquilla, me maquilla con la cámara del celular, no hay problema, ah, ahí está, ahora, ¡dijuminamos Patricia! esta parte la voy a hacer con la puntita, así, ¡dijuminale Patricia, dijuminale! vamos a difuminar bien, porque no queremos que la cara nos quede a diferentes tonos, ok, esperense que yo voy a traer un espejo, porque necesito realmente mirarme en un espejo, porque no sé si la luz del celular y eso y de los aros está bien, de un momento, era perfecto, ahí me traje mi espejito, pero creo que no va a ser necesario, porque igual a mi entender está quedando bastante bien, lo siguiente que vamos a hacer va a ser, yo en mi caso, porque como te digo, justo tengo la piel muy muy destruida, a mí me gusta hacer, miren lo que me queda de polvo compacto, nada, 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 buscan un tono de polvo, un polvo compacto, perdón, que sea de el tono de su piel, y esto quita el brillo en los lugares no deseados, esto les va a quitar el brillo, se me apagó una de las luces, vieron que una parte de la cara se me ve como más oscura, pero es porque se me apagó la luz, no tiene carga, ahí vamos a ir como sellando toda la cara, con pequeños toquecitos, y yo por lo menos ya quedé conforme con este resultado, y como se me ve la piel, vieron que no es ninguna ciencia, no es ningún misterio, es simplemente que uno va conociendo los tonos que le quedan bien, va conociendo la forma de maquillarse, pero uno para eso tiene que empezar a maquillarse, entonces cuando empiezan, le van agarrando la mano, le van agarrando práctica, van a ver que se enamoran, se enamoran del maquillaje, bueno, una vez que tengo la cara pronta, que hay una maquilladora que discrepa conmigo, porque dice que yo, cuando me hago los ojos después, obviamente me queda que a veces se me cae un poco maquillaje, dice, eso te tenés que hacer los ojos primero, para que eso no te pase, no pasa, ya lo sé, pero a mí me gusta hacerme la cara primero, me voy a dar unos toquecitos, así como de rubor acá, pero una penita de nada, ahí va, para que no quede, ya sé, ay no, 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 y ahora lo difuminamos, ahí va, perfecto, bien, bárbaro, ahí ya hicimos la piel, listo, vamos a pasar a los ojos, entonces, yo, como es un maquillaje para el día, la verdad, vieron que ya a veces como que me súper cargó los maquillajes, porque yo me encanta, lo amo, o sea, para mí es un arte el maquillaje, lo adoro, voy a usar, pero como es para día esto y para la oficina, voy a usar unos tonos más claritos, por ejemplo, este doradito que está acá, que me gusta mucho, simplemente para darle un poquito de luz, al párpado, me da un poquito de luz, y al arco acá de la ceja también me gusta iluminarlo, porque queda como súper femenino, y esto es acá en la línea bien debajo de la ceja, vieron, bueno, ahí, nos ponemos, vieron que casi que ni se nota, es un maquillaje de nada, un poquitito de rosadito, que fue este, ya se los muestro, este rosadito de acá, vieron, este, bueno, salí un poquito, unos toquecitos para que se nos ve, ahí va, bien de bien, vieron que es un apenitas de nada, y ya que estoy con este blanco que iluminador, hago así, un tiqui tiqui, en la punta de la nariz, que a mí me gusta como queda, bueno, una vez que terminamos, lo que es la parte del sombreado y demás, lo que vamos a hacer, es, delinearnos, delinearnos, voy a sacar el nail en este delineador, me lo compré hace poco, ahí está, nos vamos a delinear, para esto si voy a usar mi espijito, yo empiezo del centro, hacia afuera, si, hago primero el principio del ojo, luego la colita, para hacer la colita, delineado, vieron acá que termina mi ojo, donde cierra el párpado, bueno, ahí donde el párpado termina, este círculo, semicírculo que está acá, donde termina ese semicírculo, ahí apoyó el lápiz, y simplemente lo arrastro, hacia el párpado, y después lo que hago, completar, la parte del medio, nada más que eso, no tiene más ciencia, que eso chicas, o sea, es simplemente, empiezan desde el centro, si quieren desde adentro, y hacemos la colita, ahora, ahí está, ahí quedó nuestro delineado, voy a alargar un poquito la colita más, así quedó nuestro delineado, lo que vamos a hacer ahora, es pestañas, yo tengo esta pestaña, esta máscara de pestañas, que es paso uno y paso dos, entonces simplemente, voy a agarrar paso uno, y me voy a hacer las pestañas, las del centro hacia arriba, las de afuera hacia afuera, y las que están acá, hacia la nariz, como quien dice, ¿no? me acabo de pintar el ojo adentro, no pasa nada, no hay problema, mientras que no sea por fuera, pestañas, esperamos, un poquito, y yo ahora estoy demorando, porque les voy explicando, cada paso que hago, pero les prometo que este maquillaje, que les lleva diez minutos chicas, una vez que le agarran la mano, y mientras les están agarrando la mano, les puede llevar como mucho veinte, así que intenten, y ahora me pongo el paso dos, y miren que pestañas tan bonitas me quedan, bueno, ya me manché por fuera, después lo arreglamos, miren que pestañas tan bonitas quedan, esto mejor lo hago con el espejo, porque si no me voy a manchar más aún, cuando se manchen con el rimel, lo único que hay que hacer, es esperar a que se sequen, y si tienen uñas, lo sacan con la uña, nada más, bueno, ahí nos quedaron nuestras pestañas, y ya estamos terminando, porque ahora, lo que vamos a hacer, es pintar los labios, a mí me gusta este color de Vogue, me parece divino, no es una marca, por lo menos en este país, no es una marca cara, pero es divina, las de Vogue, Bueno, chicas Y ahora sí, ya terminamos Esperen un momento Prime para que dure todo el día No sé cómo funcionan las oficinas En su país, pero acaban de 6 a 8 A 10 a 12 horas también Así que queremos que no dure el maquillaje Más si trabajamos en atención Al público, que puede venir nuestro ex O algo, y queremos estar divinas Empoderadas, poderosas Así que nos vamos a poner el primer Y listo Vamos a ver el resultado final Bueno, ¿vieron? O sea, una colita de pelo Un lindo blazer Y con este maquillaje Hoy en la oficina O donde quiera que trabajen Van a brillar, van a llamar la atención Y a la gente le va a encantar Porque sea, cuando ustedes ven No tengan miedo Si, no tengan miedo Porque cuando ustedes ven una mujer Así, maquillada Maquillada No creo que su pensamiento sea Ay, está ridícula Se maquilló para venir a trabajar No, al revés Ay, qué lindo Cómo se maquilla Qué bonita Cómo se cuida Y a veces Hasta eso nos inspira A nosotros mismos Así que Si se quieren maquillar Y quieren llevar un maquillaje Así de la oficina No tengan miedo Porque inclusive No saben A quién pueden estar Inspirando A cuidarse también A sí misma Y a apapacharse Y a sentirse linda Bueno Esto fue todo Por el video Del día de hoy Si son nuevos O nuevos en mi canal Los invito a que se suscriban Para que no se pierdan ninguno Estoy haciendo un reto De 28 días Para alcanzar la felicidad Basado en los ejercicios Del libro La Magia De Rhonda Byrne Y acá en este canal También hay varios videos De maquillaje De belleza Cuidado de la piel Bla, bla, bla Así que Suscríbanse Así no se pierdan Ningún video nuevo Esto fue todo Por el día de hoy Les mando un beso enorme Y nos vemos mañana Chau, chau